... Bueno, vamos a entrar rápidamente entre tú. Ya tenemos algo más de 20 minutos para... ...primero para llorar, ¿no?, el descenso matemático del Granada. Estaba previsto prácticamente y por desgracia, tal vez de agosto, no se ha sabido enderezar la situación y la planificación que se hizo fue lo suficientemente mala como para pensar en que este año podía tocar el descenso. Es verdad, es verdad, y no le falta razón a quien asegura, porque es cierto, que las determinaciones que se han tomado a posteriori de lo que ocurrió este verano, en la primera confección de plantilla, han sido incluso peores. El presidente John Yang viene esta semana, imagino que para ver el partido de Real Madrid, y de luego no puede tener un comportamiento más ingenuo y más naif, ¿no?, el presidente del Club Rojo y Blanco. Imagino que percibirá que algo no funciona. Y ahora analizaremos en la mesa cómo puede ser que se ficha un director deportivo para no dejarle funcionar. Y cómo el señor que está siendo, lamentablemente es así, el entretenimiento de todo el fútbol español y mundial, Tony Adams puede seguir operando a capricho en este club, incluso con medidas de cara a la próxima temporada, a ver si alguien le dice la verdad al propietario y se entera un poco de qué va esta película. Bueno, vamos a analizar un poco todo este asunto. Si queréis hacer también algún comentario, lógicamente, del buen arranque del baloncesto o de la media maratón, que tan buen sabor de boca ha dejado a los corredores, pero respecto del descenso y de la planificación de futuro, José Manuel, ¿cómo ves tú la actualidad? Pues mal, un poco a la expectativa de por dónde va a tirar el barco, pero la sensación es muy mala, la sensación es lo que tú has venido diciendo, ¿no? Bueno, parecía que el fichaje del director deportivo, bueno, pues decía, bueno, suponía algo de sentido común, pero las noticias que llegan no son del todo positivas y desde luego la imagen que está dando el Granada, lo decíamos la semana pasada, se le está poniendo de ejemplo de una mala gestión a nivel nacional, a nivel internacional, ha sido Tony Adams casi viral en lo negativo, ¿no? Entonces, yo creo que el Granada ahora mismo casi, casi es el almerreír de la Liga Española y eso es muy grave. A ver, Francis, bueno, ¿qué tal? Mariano, muchas gracias. Francis Hernández, Luis Suárez, ya estamos todos presentados y la mesa adelante para analizar un poco la actualidad. Pues bueno, pues que fueron la crónica de una muerte anunciada creo que hace ya bastante tiempo que la mayoría de la gente lo sabía, ¿no? Pero como estáis comentando, lo más complicado es que parece que ni siquiera el rumbo acaba de enderezarse, pese a que, bueno, creo que ya hace tiempo que se debería estar estructurando una plantilla y una, bueno, no solo la plantilla, sino los organismos, los órganos propios del club de cara a esta situación, a esta situación de segunda división. Y creo que los pasos no se están dando. Creo que hay posibilidad de intentar contar con gente de aquí, de la provincia de Granada. Creo que hay posibilidad de contar con gente mucho más metida en el mundo del fútbol, pero que se les deje trabajar. Si eso no ocurre desde ya, no tengo claro que el rumbo vaya a ser bueno en esta segunda división. Bueno, el fichero llamado Salvador como director deportivo parece que el club hace una apuesta por hacer algo serio y hacerlo con tiempo y que traer a una persona con experiencia y con bagaje en esa materia con ya mucho trabajo hecho, sobre todo en su trabajo en el Levante. Pero, claro, no hacemos nada con eso si al final tiene a este señor que hace entrenador en Granada, que no le deja hacer nada y que quiere seguir tomando determinaciones. ¿A cuál peor, por cierto? Sobre todo porque, lo que te he comentado antes, es decir, si hay un dueño que pone encima de la mesa a una persona que mande y no le pone límites, no le pone en su sitio, ve que las decisiones que está adoptando no son correctas, pues está claro que o el dueño no tiene unos asesores complejos y buenos o también es que se ha querido guiar y a lo largo del tiempo se ha visto también mucho simplemente por nombres, por nombres de personas, por nombres que están en una estructura de él pero que, de luego, no son los adecuados para dirigir los diseños del Granada. Oye, alguien tendría que explicarle a... Vamos a llamarla así, a la sociedad de Granada, de la que tanto se preocupa el propietario, si es que no hay alguna institución benéfica a la que entregar el dinero que este señor, que están viendo esto en pantalla, se ha gastado en contratar a un amigo suyo, que además jugó un par de años en la Granada de Madrid y no demasiado bien, este Johnny Medgod, hasta el final de temporada, porque alguien puede decir, oye, le he fichado al entrenador que venga, con los cuales ya lo podemos incluso hasta espantar, le he fichado a un segundo entrenador para el año que viene. No, no, no. Han fichado a Johnny Medgod, para lo que queda de temporada con un equipo ya en segunda división. Esas son las decisiones brillantes que este señor va a tomar. ¿No hay ningún otro sitio a quien entregar ese dinero y no tirarlo de la manera tan descarada de la que lo está haciendo este...? Yo lo que me extraña todavía es decir que tú puedes tener la confianza en alguien, bien, pero las confianzas no pueden ser ilimitadas. Está claro que las decisiones que ha tomado este señor, el Tony Adán, no creo... director técnico, director deportivo, porque ya le está escapando desde el primer momento su posibilidad de actuación. Este club está rellenando todo el santoral, ¿no? Porque con Torralbo como director deportivo y Paco Gémez subimos a los altares, a Pina y a Juan Carlos Cordero. En buena medida hay quien piensa que el fichaje de Lucas Alcaraz al final haciendo balance no ha dejado del todo mal a Paco Gémez y a los antecesores. Pero es que luego Tony Adán ha beatificado a Lucas Alcaraz, ¿no? ¿No hemos dado cuenta de que realmente Lucas no es tan malo, ¿no? Como entrenador. No, yo que sí. Yo creo que el problema con Lucas fue precisamente el salto ese de decir, oye, quiero, o parece que quiero hacer una plantilla para un técnico de unas determinadas condiciones y luego cambio de juego en mitad del partido, ¿no? Es decir, tengo una plantilla que a priori, y entiendo, no era fácil adaptarla a las condiciones que Lucas quería como técnico, ¿no? Con lo cual, entiendo que ese salto al vacío, es decir, son técnicos, creo que absolutamente distintos y no sé si ese salto era el adecuado en ese momento, ¿no? Bueno, Francis, entonces, ¿qué solución le damos a esto? Porque, no sé exactamente si el propietario al final, los propietarios, es decir, no estoy de acuerdo con quien dice, no, no, propietario que ponga dinero como es el propietario, puede hacer lo que le dé la gana y no tiene por qué saber, no estoy de acuerdo, el propietario tiene que saber algo de la materia en la que está operando, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo, yo creo que al final al propietario hay que hacerle saber ciertas cosas y darle a conocer ciertas cosas. Él está aquí en Granada y, bueno, y creo que... No, no está, no está. Bueno, a nivel de inversión, ¿no? A nivel de inversión está en Granada, ¿vale? Y debe hacer por enterarse de lo que hay aquí en Granada a todos los niveles, ¿vale? Yo creo que hay gente muy capacitada aquí en Granada que puede, entre comillas, ayudar. Se trata de ayudar, ¿vale? No se trata de adquirir protagonismo ni adquirir cargos de responsabilidad. Al final es ayudar. Hay gente aquí capacitada para ayudar y fundamentalmente lo que yo he echado en falta y es lo que más me duele a mí y puedo ponerme de ejemplo porque desde los ocho años he jugado en este club y he vestido la camiseta en todas las categorías de este club hasta llegar al primer equipo, cosa que no mucha gente puede decir, yo sí lo puedo decir y lo que más me duele es la indolencia que ha existido en ciertos momentos o por lo menos la sensación que se ha dado hacia el exterior. O sea, ha habido durante el año muchos momentos en los que ha habido sensación de indolencia dentro y eso no se puede permitir. O sea, tú puedes permitir el errar porque todos somos humanos y nos podemos equivocar, pero que la sensación que le demos a la afición y al exterior sea de indolencia, eso es mucho más grave y eso es lo que estamos a tiempo de poder solucionar y arreglar y eso pasa porque gente que ha demostrado que este club le duele, ¿vale? Pues, pueda participar dentro de ese organigrama y de esa gestión, ayudar, no se trata de, repito, de adquirir protagonismo ni muchísimo menos, sino de que a gente que está capacitada y que le duele esto verdaderamente se le dé su sitio y pueda no. En Granada tenemos gente mucho más capacitada de la que hay ahora. Bueno, yo no voy a valorar a los que hay ni nada. Lo que sí puedo valorar es que la sensación que se da al exterior en cierto momento ha sido de indolencia y eso es muy grave porque al final eso supera cualquier cosa y yo creo que bueno, como profesional te puedes equivocar pero lógicamente si tú participas en la gestión de algo que te duele pues ya estás reduciendo el riesgo de equivocarte. Bueno, Luis Suárez, dice, ha dicho el presidente en una carta abierta que ha publicado el club en su página web que no se preocupe nadie que él garantiza que en dos años el equipo, como mucho, el equipo vuelve a primera división. Es decir, ha dicho como mucho que igual ese objetivo se consigue en un año. ¿Tú te lo crees o no? No me creo nada. Llevamos un año con lo mismo, también prometió que en dos años íbamos a estar en Europa jugando en Europa y mira dónde estamos ya descendidos y luego con las cuestiones como han dicho aquí perfectamente, las decisiones que se han ido tomando no les ven ningún sentido. El Tony Adán este, yo estoy alucinado con este hombre. Yo creo que está trayendo gente aquí ahora para, yo no sé si es para que el chino no se dé cuenta de lo malo que es en el trabajo que a pocos como futbolistas fue buenísimo. pero eso tiene que ver. ¿Y quiere echarle la culpa ahora a unos terceros que entren? Porque parece ser que todo el año ha sido eso. Él estaba aquí desde diciembre, en enero. Pero ha tomado decisiones que se han ido cargando a los que están entre el chino y a él, ¿no? y él queda bien. Igual si hubiera estado en septiembre hubiera sido peor. Aquí lo que hace falta es que mientras menos tiempo esté mejor. Una persona con responsabilidad de Granada que conozca que el fútbol es una empresa, bien, el club de Granada, pero es una empresa con sentimientos. Es que esa fase no la tiene el chino ni la tiene Tony, Adán, ni la tiene ninguno de los actos que han venido. Y ahí hay personas que tienen que decir mira que esto es algo más que una empresa que entra o sale dinero y es lo que falta totalmente ahora mismo en Granada y la decisión de ahora. Por ejemplo, el descenso, yo creo que no me lo quiero todavía, porque es que claro, hemos descendido pero viene en Madrid. Entonces estás como en un sueño ahí que dices, bueno, y luego el chino, el chino, ¿qué viene? ¿Por el Madrid o por el Granada? ¿A qué viene? ¿Porque ha descendido de Granada o porque viene el Madrid? Quiero pensar que como ha venido en la semana del Madrid viene a a los que vienen todos a estar ahí. Eso parece, da la sensación porque tiempo ha tenido de haberlo hecho antes. Yo no sé, Pedro, si esto es hacer un poco abogado del diablo pero a mí realmente no me parece tan importante que la gente que esté en el club sea de Granada. Lo que quiero es gente que conozca el fútbol español, eso me parece más importante. ¿Que son de Granada? Mejor. Y seguro que hay gente muy capacitada pero quiero gente que conozca el fútbol español y no gente que venga a dar palos de ciego que es lo que se están haciendo porque además si ha habido un fútbol históricamente cerrado... Quizá lo que se ha querido decir es que si va a traer malo de Inglaterra en Granada tenemos gente mejor. Por supuesto, eso es indiscutible. Si ha habido históricamente un fútbol cerrado al exterior, sobre todo hasta hace una década es que igual que se ha dicho oye, ¿para qué tenéis...? Porque yo creo que hay mucha demagogia, ¿no? ¿Cómo podemos tener tantos jugadores de fuera? Y eso lo ha dicho todo el mundo. Bueno, pero eso... Pero qué tontería. Tú dame jugadores de Azerbaiyán, de Estados Unidos... Pero dame los buenos. El problema es que lo hemos traído de todas las partes del globo pero son muy malos. El problema es que si con jugadores sin implicación o sin identificación te van mal las cosas el desapego es mucho más grande. En eso, al final, todo el mundo juega a favor de resultados. Pero que a mí no me parece tan relevante que la gente se haya ganado. No, hace falta la gente que conozca el fútbol español. La látima de gente de Granada yo lo digo porque aquí en Granada hay tan buena gente como puede haber en España, ¿no entiendes? Pero el de Granada se va a quedar en Granada. El de Granada seguro que se duro yo. Sí, sí. Y le duele. Lo que va a estar haciendo bien por todos los medios porque va a ir en Granada. Pero no, pero lo que dice José, debe primar el conocimiento y la capacidad. Hablamos de gente capaz. Claro, claro. Está hablando de gente capaz. No de cualquiera. Y aquí nos tenemos. No lo discuto, ¿no? Fue una de las promesas y propuestas cuando llegó. Claro. Es decir, acercar. Ahora, si se acerca solo en el ámbito administrativo, bien, pues ya está. Y yo estoy de acuerdo. El que te ha fallado no es el administrativo que te lo ha hecho gente de Granada. Ni el jurídico, ni relaciones, ni la responsabilidad social corporativa, ni nada de eso te ha fallado. Te ha fallado el deportivo y curiosamente no hay nadie de Granada. Bien, bien, bien. Bueno, y lo que es una persona que verdaderamente le ponga orden al club. Hay mucho desorden dentro. Eso está claro. Y ese desorden lo tiene que aportar alguien que sea conocedor de este club, que sea conocedor de la idiosincrasia del ciudadano granadino, de la afición, del tejido empresarial de Granada, de las instituciones. Eso tiene que ser alguien que verdaderamente sea conocedor de todo eso y sepa gestionar todo eso y ponerlo en valor para el club. Y eso ha faltado. Y yo no estoy de acuerdo con el hecho de que los futbolistas sean malos. Yo creo que no ha existido ese equilibrio a nivel deportivo a la hora de planificar una plantilla en la cual haya gente, alguno que pueda ser de Granada que pueda ser válido, alguno nacional que pueda ser válido, algún europeo que pueda ser válido y algún africano que pueda ser válido. Porque al final esa identidad nacional se necesita en un equipo. Tú te traes aquí 11 buenos jugadores de fuera que cada uno se da una nacionalidad y puede ser que no funcionen. Sin embargo, tú a eso lo complementas con 3-4 piezas que verdaderamente le transmitan a esos compañeros lo que verdaderamente es esto y luego no te lo voy a negar, pero ante la duda Francia a mí me gustaría que no quedara nadie de los de este año. Y falta de liderazgo. Permíteme que si tuviera que tomar una terminación pero que no quedara nadie. Primero empezando por los despachos. Es decir, la gente ha gobernado la parcela deportiva después del desastre y de la merreír tan enorme que ha provocado este proyecto este año yo empezaba a echar gente de despachos. Es decir, gente que ha tenido algo que ver en el aspecto deportivo. No dejaba, no puede quedar absolutamente nadie si queremos emprender una etapa diferente y mejor. Y a partir de ahí de los despachos a los vestuarios. Es decir, esto tiene que cambiar radicalmente. El Granada no puede ni siquiera parecerse a lo que ha habido esta temporada. Básicamente porque es que no ha funcionado. Cuando no ha funcionado y desde el primer momento los remedios que se han puesto no han servido o cuando se ha querido volver a poner otro remedio tampoco ha servido pues está claro que las decisiones en esa parcela no han sido las adecuadas. Y que la parcela deportiva es el gran motor de un club. Es decir, tú al final puedes fallar en que... Echa a temblar cuando te dicen que tienen el 50% ya hecho. Yo me he hecho la verdad. No me lo creen. No me lo creen. Es verdad porque es que... Yo creo que él hace ese mensaje queriendo ser positivo y no se da cuenta que está en el autólogo. Ella misma matiza. Mira, cada vez que habla el Tony Adam este sube el pan. Claro. Y cada vez que habla alguien tiene que intervenir para corregirle o matizar lo que ha dicho. Este señor, como te digo, desastre. Este señor ha sido buen futbolista de la Arsenal y tal. No, no ha aportado absolutamente nada. Todo lo contrario. Ha empeorado lo que ya estaba mal. Y además que cada vez que hace alguna manifestación cada vez que habla es un disparate completo. No es verdad. Hombre, si cuantificas si puedes encontrar a 10 o 12 futbolistas que tienen contrato con la próxima temporada. Pero yo puedo garantizar que buena parte de esos 10 futbolistas no van a quedar a jugar en la segunda temporada. A mí me preocupa mucho más... Sería bueno que eso así fuera. ¿Y cuánto había con contrato la temporada pasada y cuánto ficharon? A mí me preocupa mucho más que traemos una pieza que es el directo deportivo que viene con ciertos bagajes y que creemos que puede ayudar y en qué lugar queda el directo deportivo cuando lo primero que le dicen es que viene ya con unas condiciones entre comillas y esas pasan porque parte de la plantilla del año que viene está hecha no va a intervenir en decisiones del segundo equipo. No es que para eso que le digan a Don Salvador oye mira no vengas no te vamos a fichar es que lo están limitando están limitando su función. Vete a tu casa porque aquí ya tenemos un señor que es un genio y que lo está haciendo todo. Eso es lo que más me preocupa porque si firmamos un buen profesional y le ponemos limitaciones y a priori en el área deportiva es de lo poco que se ha fichado con experiencia en ese aspecto fuera de los entrenadores. Sí, la decisión está bien tomada seguramente en la elección de la persona pero claro si elegimos a la persona teóricamente capaz y no le dejamos hacer nada pues al final seguimos lo mismo no lo seguimos pero a ver qué pasa dentro de 100 días es que no hay tiempo José no hay tiempo el problema es que en el fútbol no hay 100 días en el fútbol hay decisiones que tú las tomas y aciertas y tampoco es seguro que vaya a triunfar porque luego en el fútbol hay 20.000 factores que intervienen pero hay una cosa que se está clara como haya determinaciones puntuales que en su momento las equivoques eso sí te puede condenar en el resto de temporada pero bueno sí hay una ventaja del año pasado y es que se está haciendo ahora mismo hay algo de tiempo para hacer una plantilla para el año que viene sí pero si vamos a peor no si la cosa va a peor el tiempo corre incluso en contra sí pero lo que te quiero decir es que ya hay una persona el hecho de que la dejen trabajar si la dejan trabajar tiene cierto tiempo para hacer las cosas y que a priori que tiene cierto tiempo para hacer las cosas si no la dejan trabajar pues da igual el tiempo que tengan porque en definitiva sus decisiones no van a tener relevancia alguna el año que viene el Granada es uno de los sitios más atractivos para los jugadores de ese mercado por lo económico porque es un club saneado porque es un club que va a poder pagar mejor que otros porque es un club que teóricamente va a querer aspirar a subir teóricamente pero para eso tienes que hacer las cosas medianamente bien y demostrarle al jugador que quiera venir que tiene un sitio para venir ahora si vas haciendo el ridículo en los despachos no pero a priori el Granada es la joyita del año que viene en segunda edición más que el Sporting más que los Asuna esa es la otra página de la hoja José el aspecto deportivo es decir la teoría de un club saneado yo a mi juicio creo que no responde a la realidad en este momento porque el club necesita inversión en inversión que no se ha producido durante esta temporada hay incógnitas importantes que desvelar y yo creo que es el momento en el que realmente el actual propietario vea con dinero bueno pero aún así tú sabes que vas a tener un dinero de televisión muy superior al que va a tener el resto de equipos y que Osasuna y Sporting que son los que teóricamente se van a ir contigo están mucho más tocados que se van a tener que utilizar en pagar lo que se debe ese es el problema es decir ese es el problema con la independencia del Granada siempre va a tener más potencial para el ingreso de recursos corrientes vamos a llamarlo así incluso típicos más que el Mirandejo que el Huesca eso es verdad pero también es cierto que hay una serie de obligaciones y solamente hay que verlo echando un vistazo a la auditoría de Franci en las que el club ya se obliga a pagar una cantidad de importantes que vienen del pasado no solamente de la etapa de este año que ahora hay que pagar entrenadores yo no sé quién va a pagar lo del tema de Adrián Ramos que es una pasta es una cantidad bestial sino de obligaciones que vienen de años anteriores Pina por ejemplo también es verdad que quedan cosas por ingresar los traspasos de Rochina y alguno más pero queda más por pagar que ingresar y prácticamente el seguro de descenso José se te va en eso como poco pero en definitiva yo creo que lo económico que es importante creo que en la situación que está en Granada no es que esté peor que el resto de los equipos de la categoría la cuestión es que las decisiones las adoptan ya de forma coherente si el propietario invierte mejor hombre claro pero que también te digo que con dinero es mejor pero que tampoco te garantiza nada todavía estamos esperando la ampliación de Capital que decían que si va a hacer esta Navidad y de la que todavía estamos esperando es decir hay mucha promesa de que el dinero llega el dinero llega al final el dinero no llega no sé si hay algún problema o es que realmente con lo que haya es suficiente no lo sé pero da la impresión de que no hace falta una estructura muy bien creada muy bien asentada que verdaderamente todos los departamentos por falta de gente no es bueno yo creo que hace falta orden y orden pasa por una persona que marque un liderazgo desde el club y que marque un orden dentro del club y que verdaderamente las parcelas estén muy definidas las competencias de cada departamento estén muy definidas no entrar en valoraciones dentro del club en departamentos que no te competen o sea que haya un orden que haya verdaderamente un trabajo una línea todos nos montamos al mismo barco y remamos hacia el mismo lado y yo creo que eso tiene que ir muy ligado a la parcela deportiva porque si no vamos a patinar otra vez a lo mejor lo que diga es que digan la verdad ya porque a lo mejor no han estado mintiendo muchas promesas hemos tenido promesas por un tubo todo el año y nunca luego no se han cumplido ninguna lo que hace falta yo creo que digan la verdad y que a los granadinos nos convenzan de que esto va a ir en serio ahora porque nadie se lo cree va a decir bueno y este hombre dando bandazos en este momento de forma relativamente rápida y que en definitiva parece que por lo menos hay una empresa que las decisiones no sean las adecuadas pues precisamente el dueño de la empresa el que tendrá que ponerse las pilas pero que el dueño de la empresa de la cara diga que hay un proyecto diga me parece bien que diga dos años en vez de uno porque de alguna forma parece que puede llegar a entender lo que es el fútbol si así tiene más margen por si se equivoca el primero pues no y porque creo que es más decente decir eso es que la subida cuesta que ver equipos que han bajado y llevan muchos años ahí que son importantes quiero decir que yo creo que en ese aspecto bueno vamos a darle un punto de realidad y de algo bueno de que el que ha invertido diga que aquí sigo que estoy aquí y que debería comenzar por quitar de parrilla el show de Benny Hill eso estaría bien puede ser eso porque la imagen nacional e internacional de Granada ahora mismo no puede estar más bajo no puede ser peor bueno Francis me alegra mucho de verte gracias gracias igualmente amigo Luis gracias gracias ya está que hombre viene viene entero después de correr la media maratón de Granada corra mi ritmo lo he tocado lo he tocado por si José Manuel era él o Verona hemos terminado por hoy seguimos el jueves mañana hay día de la club y tenemos una programación extensa y un día para para darse una vuelta y disfrutar de de Granada seguimos el jueves muchísimas gracias de Granada